Los episodios de temperaturas elevadas son rachas de temperaturas muy altas que pueden tener efectos negativos en la salud. A continuación, te detallamos una serie de recomendaciones para cuidarte del calor y prevenir consecuencias más graves. ¿Cómo cuidarte? Bebe agua con frecuencia, incluso sin sed. Reduce grasas y comidas pesadas. Prioriza las ensaladas, verduras y frutas. Usa ropa ligera, gorra, gafas de sol y protégete con crema solar. Realiza actividad física cuando no haya mucho sol. En casa, cierra las ventanas y baja las persianas. ¿Qué efectos produce el calor intenso? El calor intenso puede causar calambres, agotamiento, deshidratación, náuseas y vómitos. En casos más graves con convulsiones o desmayos, llama al teléfono emergencias 112 para asistencia sanitaria. Importante, protege a las personas vulnerables. Visita a tus seres queridos si viven solos y aprovecha las rutas confortables y refugios climáticos de Vitoria-Gasteiz. Consulta toda la información en www.vitoria-gasteiz.org barra cuidado calor. Cuídate del calor.